Los pichichis de todos los equipos de la cantera del Real Madrid se han repartido a lo largo de la presente temporada 313 goles. Desde José Luco en el Castilla a Carlos López en el Benjamín B, la fábrica del Real Madrid ha visto una temporada cargada de trabajo, de sacrificio, talento, calidad y de goles. Muchos, muchos goles. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.